Por eso es mi lugar y esta cara nos pertenece Dice mi común, yo tengo la virtud Y un bien común es ver en Facebook la moto doble F La verdad es que la última gente la flota La verdad es que no la soporta Como no tiene ni dos pesos, igual baila contra Encima se le sale la rueda a la cuadra No importa, la verdad es que ahora lo envenena No importa si te baila, agarra la cadena Porque eres una nena, entiendes como es que suena Puede ser que le pega, grega y este suena Si le estás, entiendes que partieron instrumental Y me parece que vos tenés peor la pena Porque no tenés rap, no tenés clap Solamente que agarra y te partieron instrumental Ey, vos estás afuera, que querés que te diga Si un bien común sería que vos ande en la bici Pero igual, ande bien, te caigas y te mueras Entonces, ey, esto se le es cool Sabés que viene, te pega, no Entonces, sabés que estoy en Stun Ey, que vos te fueras del hip hop Eso sí que sería un bien común Entonces, te digo que viene, así nomás Bardea doble F, falta que bardea mi mamá Ey, así nomás de básico so, entendés Tus rimas son de clásico, pero me tenés cansado Ey, te digo que tu estilo te ha agrandado El gorrito, el estilo y medio flequillo pa'l costado No puede, va con el tron prototipo Pero este es un proto, un poroto de un tipo Ey, mooo, lo explico Ey, chico, como van las escritas O sea, el mismo, el mismo bicicleta Como que te caigas y te mueras Ey, mooo, es terrible, boludo No, sé hacia donde es el tiro Acuera, dije aquí Ostras afuera Y después dice, 93 aÚ over No, pero podrás tirar ahí Ah, col security Ah, otro amigo, eh Aw, screening No, va a salir Ey, 2 7 ticos que ponen La ronda no somos amigos, sino que después de la ronda somos enemigos Un bien común sería que de los pibes famosos deje de robarle el estilo Entonces así te digo que ya está el corte, sino que viene y en tu cara normal que me transporte Para que te diga que te paga el transporte y después se fue pero te duele Entonces que viene y en tu rima que ya envenené Este es un nenito que nunca suene, tu ADN Aprende de los demás nenes Entendé que el rima que viene y te suene y en tu cara que estalla Y este parece que está atagado con la marcha No puede porque el esposo sabe que el sonore full Te pongo un pantalón sería un bien común Lucha que viene este loco a caer la frasa No importa, viene Juancho, tu macho, él te desagacha La verdad no sé que me decís que estás desviado Solamente ha acomodado toda tu raja porque está desviada No sé si ahí la captaron, ¿entendés? Por eso crees que viene y parte la instrumental Que decide este quillo para el costado Pasa que estás desviado tu camino hacia el rap Porque no das más, solamente que no la acomodás Solamente que joda la soba porque ya se va en primera Entendés que ahora acelera Y vos, qué sé yo, soba manguera Entendés por eso que querés que te diga Entonces te das cuenta ahí que va a parar penal Que decide la bicicleta, ya es careta Si vos comprarte la bicicleta sin pedal 3, 2, 1, pasa Lichi Tongo Tongo Tongo